¿Por qué no lo notificaron con tiempo? ¿Por qué hay muchas personas que dependen de esto? El sábado de los 6 a 10, 4 a 8 de la noche y el domingo de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. ¿Por qué no lo notificaron a tiempo? No se cumplió a tiempo, pero se cometió un error en la publicación de los periódicos. Semonarios y cagos, decidos, el día 30 de la tarde. ¿Pero si se tenía previsto que hubo un museo de la recuperación o no? ¿Hay un artista? ¿Cómo se pasó? Sí, estuvieron abiertas en la mañana. No hay un artista establecido. Porque una cosa, se comete el error a veces de la operación. Es de la explotación comercial y ya cuando se comienza a cobrar con la gente, entonces se requiere otro tipo de logística. Y ya ahora lo que se tiene es una operación gratis para que la gente lo use, que tenga el espacio. Entonces, ya se tiene que no se va a venir a la operación. Entonces, ¿a qué hora se abre oír? El 5 no lo vea, el 4 pico. Me costó ir al día, el 5 no lo vea. No. 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 Gracias por ver el video.